Estamos aquí un lunes para empezar la semana y para empezar llenos de ganas, de estar bien, de hacer las cosas de la mejor manera. Y una de las cosas vitales que podemos tener y regalos que podemos dar es escuchar. Y escuchar con ganas y escuchar atentos y estar con el deseo de querer también no solo escuchar, sino entender y procesar la información que estamos recibiendo. Y escuchar también el universo, escuchar también nuestras propias señales. Entonces en ese proceso de escuchar es muy importante pues darle ese valor a ese momento. Entonces si estoy escuchando, estoy dedicada a escuchar con la atención plena, evitando las distracciones, evitando interrumpir, evitando estar en otra cosa. Que aunque hoy creemos pues que podemos ser multitarea, pues cuando quiero escuchar debo centrarme en eso que estoy escuchando en esa persona. Y no estar en otras actividades que a la larga van a terminar cambiando mi foco de atención. Y también dándole al otro la idea de que tal vez no es tan importante y que no puedo suspender lo que estoy haciendo mientras le escucho. Entonces clave que para esa escucha tengamos esa atención completa, no fraccionada. Y cuando escuches, también es muy importante que escuches con empatía y sin juzgar. Porque a veces escuchamos y entonces no hemos dejado terminar la idea cuando ya estamos diciendo No, pero cómo se te ocurrió, pero cómo no pudiste, pero cómo hiciste. Entonces escuchemos sin ese juzgar. También a veces tenemos como la necesidad y la urgencia de que cuando nos cuentan algo y sobre todo si es alguna situación alrededor de una dificultad, nos sentimos como obligados a dar una solución, a dar un consejo, a poner nuestra propia, cómo lo haríamos, cómo sería nuestra propia forma de resolverlo. Entonces, ojo, al escuchar no demos consejos no pedidos. Esos consejos no pedidos también terminan generando en el otro esa sensación como de crítica o de rechazo o de invalidación. Cuando escuchemos, estábamos diciendo también lo importante de la atención plena, pero también de mantener el contacto, el contacto ocular y ojalá pues una cercanía física, que no sea que el otro sienta que uno está por allá como lejano en todos los sentidos. Si podemos sonreír, obviamente si la situación pues da para sonreír, también es bueno acompañar al otro en esa escucha desde la sonrisa, desde esa aprobación que genera ese mostrar que hay empatía, que esas neuronas espejo se van a conectar en esa sensación de bienestar que da una sonrisa. Y también a veces podemos, después de escuchar, si es que hay algo que yo creo que queda como, que no me queda claro si es que hay que ayudar en algo, pues entonces lo pregunto. Para no meter la pata en ese dar consejos o soluciones no pedidas, entonces pregunto en qué puedo ayudar. Si la persona considera que hay algo, pues nos lo va a transmitir y si no, nos va a decir no, no, tranquilo, solo necesitaba podértelo contar, desahogarme, que me escucharas, no te preocupes, no hay nada específico que hacer. Entonces, que tengas una muy buena semana, que te escuches y que escuches a los otros, pero recuerda, con esa manera activa y con ganas. Un abrazo y que escuches en armonía.